Soy vaca, es la vida, buenas y malas hay que vivirlas Dios es grande, yo festejo, de corazón yo se lo agradezco El camino recorrido ha sido largo, con perseverancia meta se ha alcanzado Y los cambios bien a nunca me marearon, aunque dos, tres la verdad si se pasaron Como yo cosecharon lo que sembraron Una entrada estaba cara, estaba duro, no podía pagarla Malas caras por centavos, a mi mente los retos llegaron Saco cuentas y ni al polvo me miraron Y aunque un día la libertad me privaron Ni cosquillas a mis metas les causaron Tiempo al tiempo, eso es cosa del pasado Ahora vivo donde un día me mochornaron Y tiempos traen tiempos ¿Por qué así es esto? Los malos hay que aguantar Algún día la suerte tiene que cambiar Pero si son buenos Entonces festejo A lo que me dediqué Quiero que lo sepan bien Todo es pa' la familia y estar bien Aquí seguimos puro pa' delante Es el séptimo pecado ¡Bien! De maestro tuve alumnos Y ranchando anduve a gusto Con el pan y ese buen humo Batallaba para no quemar ninguno Pero el dinero nunca se me hizo Porque trabajador siempre ha sido uno Si se te quema el hornillo ya no hay business No me importa haberme llenado de tisnes Bueno, reto Dios los que tú me pusiste Y tiempos traen tiempos ¿Por qué así es esto? Los malos hay que aguantar Un día la suerte tiene que cambiar Pero si son buenos Entonces festejo A lo que me dediqué Quiero que lo sepan bien Todo es pa' la familia y estar bien ¡Gracias! ¡Gracias!